Muchísimas gracias, Alina Interián. Efectivamente, siento la feria del libro de Miami como mi casa. Cada vez que me invitan, vengo. Cada vez que puedo, presento un libro. Y me parece que es el gran acontecimiento literario en español, por lo menos en los Estados Unidos. Así que muchas gracias, Alina, por la presentación. Muchas gracias a Carmen Duarte. Gracias a Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College, que está aquí con nosotros esta noche. Y que ha convertido esta institución en una de las más importantes de los Estados Unidos, lo cual es un orgullo para esta ciudad. Muchas gracias. Este es el momento de dar las gracias a Manolo y Marta Salvat, que hoy cumplen nada más y nada menos. Manolo está afuera con los libros, nada más y nada menos que 50 años de casados. Y según confesión de Manolo, lo que salvó el matrimonio en última instancia fue la lectura de la novela. Gracias a Santillana Alpaguara, el sello que le editó, a Miguel, a Silvia, a Casandra, Carolina. Tantos buenos amigos que sin la complicidad de ellos este libro no hubiera sido posible y no hubiera tenido, por supuesto, la repercusión que ha logrado. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que un domingo por la noche venir a la presentación de un libro es uno de los actos más generosos que se conoce en la historia. Bueno, a mediados de este año, como algunos de ustedes saben, publiqué La Mujer del Coronel. La trama se puede contar en un minuto. Hay una mujer de 40 años, Nuria Garcés, psicóloga de profesión, que es profesora de la Universidad de La Habana, es comunista. Está casada con un coronel de tropas especiales, Arturo Gómez, que está en África, en las guerras africanas. Y ella es invitada a dar una conferencia en Roma. Va a estar una semana en Roma. Su intención es dar la conferencia, no tiene en la cabeza nada que sea distinto a dar esa conferencia. Tiene un matrimonio razonablemente feliz, una relación con su marido razonablemente feliz. En Roma la recibe un viejo profesor, Valerio Martinelli. Valerio Martinelli es un especialista en el lenguaje erótico. En el lenguaje erótico y sobre todo en la huella del lenguaje erótico en el cerebro. Entonces a ella de pronto le interesa el personaje. Y va a estar una semana en la cual va a tomar contacto, y eso es el secreto de su viaje, con su hermana, que se había ido en un barco siendo muy niña a los Estados Unidos y nunca más había podido verla. Ese era el verdadero secreto del viaje de ella. Pero en Roma, sin proponérselo, tiene una relación con el profesor Martinelli. Se enamora de alguna manera, no es que haya una pasión, ni mucho menos, pero tiene una atracción y se entregan a un juego erótico. Se juegan, se entregan, se enamoran, se convierten en amantes a sabiendas de que es una semana, que aquello no tiene destino, ninguno de los dos está buscando que sea una relación permanente, ni mucho menos. Es sencillamente una relación entre dos adultos que están solos en Roma y que creen que lo que va a ocurrir no tiene consecuencias. Sin embargo, el servicio secreto cubano está filmando lo que ahí ocurre. Les cuento todo esto porque todo esto se dice en las primeras páginas de la novela. Es el plot de la novela. Realmente lo menos importante es, de alguna forma, el adulterio. Lo más importante es la lucha por la libertad afectiva. Es decir, esta es una mujer que está de pronto sola en Roma y descubre un impulso extraño hacia la libertad. Descubre que está en un sitio en donde nadie cree ella la vigila, en donde no va a pasarle nada. Es una emoción que prácticamente no conoce porque vive en una sociedad profundamente represiva y entre las cosas que se reprimen en Cuba está la capacidad de amar a los demás. Un régimen que es capaz de decirles a las personas ustedes no pueden ver a sus padres, no pueden ver a sus hermanos, no pueden ver a sus hijos porque se fueron del país o porque son desafectos. Un régimen que entra en el corazón de las personas, secuestra el corazón de las personas y les impone a quienes tienen que amar y cómo tienen que amarlos. Es un régimen profundamente enfermo. Y ella descubre de pronto esa libertad. Yo no voy a contar el final de la novela, pero voy a entrar en algo que se ha dicho y con razón, que es una novela que tiene elementos eróticos. No es una novela erótica per se. Es una novela con una historia que tiene elementos eróticos. Y tiene que tener elementos eróticos. Tiene que tenerlos porque nosotros, yo como escritor, ustedes como lectores, necesitan entender, yo necesitaba entenderlo cuando lo escribía, por qué esa mujer se entrega a ese hombre. Cómo son esas pulsiones íntimas que la llevan a descubrir una relación estrictamente material con aquel viejo seductor, gran mentiroso, personaje interesante, locuaz, que le propone un juego. El juego de las mil y una noche, que es un libro, por cierto, profundamente erótico. Él le dice que va a escribir, que va a escribir unas cartas que ella va a leer y ella le va a decir a él cuáles son las consecuencias de esa carta. Es decir, esas cartas de carácter erótico, qué han significado para ella, cómo la han estremecido desde el punto de vista personal. Y ella, a cambio, le va a hacer todas las noches una historia cubana. Una historia que ella conoció como psicóloga clínica en el ejercicio de su profesión. A mí me parece que el erotismo es totalmente conveniente en la narración, en esta narración. Está en la base de nuestra civilización. No quiero convertir esto en algo que ya todos conocemos, pero en el corazón de nuestra civilización están los griegos y están los romanos. Y para los griegos el erotismo y para los romanos era una parte esencial de la vida. Cuento en la novela algunos detalles que para mí me resultaron interesantes descubrir. Cuando uno utiliza la palabra fascinante, por ejemplo, algo que fascina, olvida que el fascín era un relicario en forma de pene que utilizaban los romanos para precisamente las grandes festividades eróticas y divertidas en donde salían a desfilar con enormes falos o en donde los ponían en su casa o los llevaban en el pecho en forma de relicario. Así que la próxima vez que utilicen la palabra fascinante sepan lo que se está. Cuando digan que algo les fascina mucho cuidado con lo que están diciendo. los griegos les transmitieron a los romanos todo su panteón religioso, los romanos los transformaron, lo que era Eros, el dios del amor, lo convirtieron en Cupido, lo que era Afrodita, lo convirtieron en Venus, los romanos y duplicaron el panteón y precisamente ese panteón está lleno de amores tremendos y de grandes pasiones, pero todo aquello se vino abajo. en el siglo IV después de Cristo cuando la tradición judeo-cristiana que es mucho más sombría, que rechaza esa sensualidad y esa sexualidad se apoderó del Estado Romano y se convirtió de alguna manera esa cosmovisión judeo-cristiana se convirtió en la del mundo occidental y empezó una batalla que dura hasta nuestros días. Una batalla muy singular porque es una batalla en donde los escritores han tenido especialmente desde el siglo IV que luchar contra los censores, contra todos aquellos que han tratado de controlar la palabra o la transmisión de las historias pero esto se acelera de una manera terrible con la invención de la imprenta. Junto con la imprenta aparecieron los sensores más eficientes, los que hacían índices de libros prohibidos, los que les exigían a las imprentas unas licencias especiales porque cada libro tenía, como ya los libros no eran manuscritos y no eran en pequeñas cantidades sino podían ser en grandes tiradas tenían que estar subordinados al control de los diversos tipos de estados que los seres que en occidente hemos conocido y que esa batalla dura hasta nada más y nada menos que en 1966. 1966 es cuando por fin en el Vaticano descontinúan el índice de los libros prohibidos. En ese momento todavía quedaban 4.000 libros en el índice de las lecturas ya no te llevaban a la hoguera por leer o por poseer los libros pero se suponía que podían ser pecaminosas y en esos 4.000 títulos estaban libros tan asombrosamente inofensivos y deliciosos como el Lazarillo de Tormes y autores que uno no debía suponer que estaban en ese índice como Balzac por ejemplo ¿qué hace Balzac en ese índice? Bueno pues como estudió a fondo la condición humana y la naturaleza humana pues lo integraron en ese mundo la literatura española es especialmente rica en manifestaciones de elementos eróticos en el medievo uno de los libros más extraordinarios el libro de Buen Amor de Juan Ruiz Arcipreste de Ita es un libro que está lleno de sutilezas eróticas realmente importantes e interesantes y luego eso es en el medievo cuando se inaugura de alguna manera el renacimiento en la literatura con esa obra extraordinaria que es la Celestina es también una obra que está recorrida por una atmósfera erótica muy rica y muy importante bueno ¿por qué el erotismo? ¿por qué el erotismo en la literatura? nosotros intentamos siempre comunicar algo como seres humanos si podemos definir de una manera al ser humano podemos decir que es una criatura que necesita informarse constantemente e informar a los demás constantemente y esa información la buscamos siempre buscamos y procuramos que logre un impacto cuando alguien llega a una reunión y dice no saben lo que les voy a contar entonces inmediatamente se despierta un interés en la gente y ahí comienza una manera de narrar esa narración puede ser humorística puede ser una narración truculenta cuenta un crimen terrible puede ser un chisme puede ser una historia erótica es decir la intención siempre hablamos y escribimos para impactar en el otro que queremos decir bueno el acto erótico nosotros queremos que el protagonista sea capaz de transmitirle al lector cuáles son sus emociones vamos a trasladarlo a un libro que muchos conocemos por la literatura o por el cine Lolita de Nabokov un libro por el que persiguieron y mortificaron un poco a la de Mirna Nabokov que es uno de los grandes escritores del siglo XX Nabokov quería contar una historia la historia de Humbert Humbert que tiene siente una atracción tremenda por una niña de 12 años por Lolita es tan grande la atracción que siente por Lolita que es capaz de casarse con su madre con Charlotte para poder tener acceso a la niña ahora si nosotros lo vemos sin tratar de entender los sentimientos y las sensaciones de Nabokov entonces estamos en presencia de un viejo pedófilo que merecería estar en la cárcel sin mayores trámites un hombre que tiene 50 años y hay una niña de 12 y además es la hija de su mujer pues eso es una relación que está penada en todos los códigos penales de Occidente pero esa no es la literatura lo importante es entender las pulsiones íntimas del personaje de aquel hombre fascinado nunca mejor dicho con aquella criaturita de 12 años que además era una criaturita perversa y seductora que sabía el juego en el que estaba inmersa así que el erotismo tiene una función una función muy importante convertir al lector en parte de la trama transmitirle las emociones que sienten los protagonistas ¿qué sentía Nuria cuando el profesor Martinelli en esas cartas cargadas de de erotismo le decía las cosas más tremendas eso lo saben los lectores cuando leen las cartas sin darse cuenta el lector puede entender las emociones del personaje para mí el erotismo en la literatura ha sido una gran conquista del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI es tremendo tremendo saber que un extraordinario escritor austriaco como fue Félix Salten autor de una de una novela pornográfica o erótica como quieran extraordinaria en 1906 tuvo que ocultar su nombre y no se pudo saber hasta después de su muerte que él había escrito aquella novela prodigiosa porque en aquella época eso no se podía escribir y por qué lo conocemos porque es el autor de Bambi o sea que el mismo hombre que era capaz de escribir aquella novela prodigiosa que estremecía al lector era al mismo tiempo el tipo que había escrito la historia del del cervatillo al que le matan la madre y que Walt Disney hace una cosa muy bonita y que sencillamente todos se sienten muy sobre todo cuando uno es muy jovencito se siente muy emocionado con esa lectura yo creo que la conquista de la libertad para contar estas cosas de la libertad para explorar el erotismo y la sensualidad y la sexualidad se puede escribir en esa batalla del siglo XX tan importante por la conquista del propio cuerpo si nosotros vemos qué pasó en el siglo XX con el derecho al suicidio por ejemplo esas personas que dicen bueno vivir no es una obligación es un derecho que yo tengo y si yo me siento tan triste y estoy tan enfermo y quiero una salida digna yo no tengo por qué vivir y enarbolan su derecho incluso a no vivir el derecho sobre su cuerpo y en ese extremo y cosas muy polémicas que no vale la pena tampoco debatir porque no quiero llevarlo a ese terreno pero cuando una mujer dice yo no quiero llevar el feto durante nueve meses es una mujer que toma una decisión sobre su propio cuerpo cuando dos personas del mismo sexo deciden unirse y hoy en día los estados lo permiten porque son dos adultos que libremente han elegido a quién amar y cómo amar esa es una conquista sobre el propio cuerpo el derecho a comunicar emociones importantes desde el punto de vista de la sexualidad y el erotismo es una conquista extraordinaria de nuestro siglo XX poder escribir sin hipocresía poder leer sin hipocresía es algo que de lo que todos podemos estar muy orgullosos porque ha ocurrido durante nuestro tiempo vital de la sexualidad el Gracias.